A ver chicas, un fuerte aplauso para mis bailarinas de show no tan amables. A todo gusto. Chava, te las presento Chava. Ella se llama Víctor, ella se llama Arturo. El Chava, el Chava ya estaba bien sobres. Qué cosas, no? Un aplauso, ella se llama Aranza, fuerte aplauso para Aranza, son tan amables. Ella se llama Higiana, fuerte aplauso para Higiana. Allá está el DJ, también un fuerte aplauso para el DJ. En el teclado, José de Jesús, un fuerte aplauso. Ulises en los controles, Mary está se te ha destegado. Antes de ajeno, me extendí, me extendí. Probablemente ya. Tú de mí te has olvidado. Y sin el padre de Goyo, te seguiré esperando. No me ha querido ir, para decir algún día que tú quieras volver. No encuentras yo de mía y por eso no estoy. Tiene lugar siempre en la misma ciudad Con Ramírez Ornelas Para que tú al volver Lo encuentres, no es serio Y sea como quiera Y nunca lo vas a ganar ¿Cómo dice el color? Probablemente estoy Se me olvidaba que Que nunca volverás Que nunca me desiste Se me olvidaba que tú al volverás Que solo yo te quise Un aplauso para ese color De repente De repente llega Don Vicente Fernández Por eso aún estoy Pero no al de siempre En la misma ciudad Con Ramírez Ornelas Para que tú al volver Muchas gracias Chuy Y sea como Giel Y nunca más Armando Manzanero Probablemente estoy Pidiéndole demasiado Se me olvidaba que Rafael Que habíamos terminado Que nunca me desiste El potrillo Se me olvidaba Potrillo Porque su lucho Ese es mi hijo Los demás son puras dudas Gracias a Paul Y el final final va a ser En una sola respiración Sin tomar más vuelo Una sola respiración Entre cuatro voces diferentes Todos Salud Don Vicente Fernández Juan Gabriel Valentín Elizalde Y el Bad Bunny Estaba dedicado para Chava Porque ese es más morrito Entonces necesitan esto Chava 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 Un aplauso para el Chava La Chava anda Pero socializando con todo Cosa contraria El Donato El Donato Al fin lo has hecho Donato Ay Donato Me habías preocupado Todo el show Piensa y piensa en ti Ahí todo Los presenta Chavelo ¿Salen? Buenas tardes ¿Cómo estáis a todos los cuatres? Buenas tardes Chuy ¿Cómo estás Chuy? ¿Está listo Don Vicente Fernández? Claro que sí Mi querido Chavelo We are ready today Ajá Muy bien ¿Está listo señor Juan Gabriel? Ay Sí Bravo 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 Salud para el Gabo ¿Ya está? Bravo Bravo Muy bien ¿Está listo señor Valentín? El Isabel ¡Vámonos, Reyes, oiga! ¡Arre con la que barre! ¡Trocha con la garrocha! ¡Aló, señor Ramírez Ordenas, oiga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh, 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 oh! Muy bien, señor Elizalde. ¿Está listo, señor Juan Bully? Eh... 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 Donato. Eh... Donato, ¿le preocupas? ¡Pedro! ¡Alumno! Eh... ¿Cómo diría Juan Bully? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué cosa es? Muy bien, señor Bully. En la cuenta de tres, los cuatro juntos. Al mismo tiempo. ¡En ese! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Señor! ¡Que es solo yo! ¡Ay, te quedé! 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 ¡Sí! ¡Gracias!